En el mercado municipal Colonia Jocotales, zona 6, Chinautla, personal de la Subdirección General de Prevención del Delito de la Policía Nacional Civil, llevaron a cabo la celebración del Día del Niño, en coordinación con la Municipalidad, Junta Directiva del Mercado y Servidores Públicos. A la actividad se hicieron presentes niños, niñas y adultos. La celebración consistió en pintacaritas y les entregaron regalos, libros para colorear, crayones, un pedazo de pastel y refresco a los asistentes, acciones que permiten el acercamiento comunitario para fortalecer las denuncias de robos y otros delitos que podrían afectar a los comerciantes del mercado.